Amigos, bienvenidos al podcast de Cracks en esta ocasión, junto con Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy emocionado. Ya volvió el fútbol al 100%. Ahora sí, mano. Ahora sí. Quédense porque vamos a hablar de esto, del regreso de las ligas, de Neymar-Arabia, de las declaraciones picantes que hizo Messi y también de esto que está aquí a mis espaldas. Ya hay tres nominados para llevarse el premio al mejor jugador de la UEFA de la temporada pasada. Vamos a hablar de quiénes son nuestros favoritos, quién creemos nosotros que merece llevarse este premio. Así que obviamente va a haber salseo del bueno. Quédense, señor. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Cracks, pues como cada año la UEFA lanzó sus tres finalistas para llevarse el premio al mejor jugador de la temporada pasada, 2022-2023. Y en esta ocasión tenemos que son Kevin De Bruyne, Leo Messi y Erling Haaland. Vamos a explicar cada uno, Carlos y yo, yo como un aficionado promedio del fútbol y Carlos como el experto que es, ¿por qué? No, no, sí, hermano, sí, sí, sí. ¿Por qué elegimos a uno de ellos? ¿Qué méritos le vemos? Esto obviamente, y al menos lo digo de mi lado, si gana De Bruyne para mí está bien, si gana Messi para mí está bien, si gana Erling Haaland para mí está bien, porque la verdad creo que estos tres son los mejores jugadores de la temporada pasada, en mi opinión. Esta nominación, estos tres finalistas me parece lo más acertado y ya lo digo, no es que yo vaya a defender mi punto de vista, no, simplemente explicarlo, si gana otro, si gana Messi, si gana De Bruyne, si gana Haaland, para mí está perfecto, porque los tres hicieron una grandísima temporada, cada uno en ciertos rubros. Vamos a ver, Carlos, a ver, ¿por quién? Primero dime si estás de acuerdo con esto que digo, de que los tres son como los representantes de lo mejor de la temporada pasada. Manu, dices que eres como un aficionado promedio, pero ojalá todos los aficionados promedio pensaran así, porque vaya que hubo debate, vaya que hubo, dejémoslo en debate y discusión. Y a ver, yo estoy de acuerdo contigo, sé que nos van a decir tibios, Manu, ¿por qué tibios? Porque nuevamente el tema del aficionado promedio es lo que piensa al respecto, y tú sabes, sé que lo leíste, la gente, la gran mayoría no está contenta que esté Messi, que hizo Messi, el Paris Saint Germain lo echaron de Champions League, lo que hizo fue en el Mundial, no en Europa, o sea, porque creo que con Haaland y con De Bruyne nadie va a recriminar, ¿no? Son los dos claros, evidentes, muestra clara de lo que fue el Manchester City en esta temporada 2022-2023, que es importante eso, ¿no? Que contempla este periodo, este premio. Pero yo creo que Messi, o sea, estoy de acuerdo contigo porque los números que tiene en el Paris Saint Germain son monstruosos. Sí, no llegó a una final de Champions League como el Manchester City, ni siquiera llegaron a semifinales este año, pero si vemos su trabajo en el apartado individual dentro del terreno de juego con el Paris Saint Germain, en otra liga que dominan con todos los problemas que tenían con Galtiero, lo que sea, domina absolutamente con números bestiales que para muchos dirán es que ya estaba de salida, inclusive ya se fue a la MLS, pero ve sus números y son mejores números que muchos de los nombres que están en esta misma lista, además porque ya sabes que salen hasta creo que 11 posiciones. Y además, si contemplamos el Mundial como Messi, un jugador sudamericano, sí, pero que representaba a un equipo europeo en esta justa en donde es sin duda alguna el mejor jugador de este Mundial. Hombre, yo creo que Messi esté entre los tres candidatos, no me parece algo para rasgarse las vestiduras y no, no puede ser, estos premios son horribles. Yo se lo diría a cualquiera de los dos del Manchester City. Lionel Messi igual diría, creo que era la oportunidad de Galtier, porque a ver, Manu, para como de explicar un poco por qué se lo diría a cualquiera de los dos del Manchester City. A ver, venga. El Balón de Oro lo va a ganar Messi. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees? Yo creo. O sea, ya lo ves levantando, ya perdí la cuenta. ¿Su octavo? ¿Es su octavo? Creo que es el octavo Balón de Oro, si no me equivoco. Pero sí, o sea, yo creo que lo va a ganar Messi y nuevamente creo que sí. Si tiene méritos para estar entre estos tres, tiene los méritos suficientes para ser el Balón de Oro. Pero sí, siendo estrictamente UEFA, yo creo que lo tendría que ganar uno de los dos jugadores más importantes de uno de los mejores equipos en la historia del fútbol europeo, el Manchester City de Pep Guardiola 22-23. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo primero contigo en que el tema por estar Messi, si no está Messi y está otro, no pasa nada, pero también sería un problema porque no está Messi, ¿no? Para mucha gente, para mucha gente que, así como dices, hay gente que reclama que Messi está ahí, que se queja porque Messi está ahí, también hay otros que están diciendo está perfecto que esté Messi y Messi se lo debe llevar además. Yo creo por lo que decías, por este resumen que haces de cómo le fue en el París, que tuvo una actuación discreta para lo que significa Messi, pero aún así muy bien, o sea, una actuación buena a nivel de clubes, grupalmente ya sabemos que no le fue tan bien, en el Mundial hizo un gran Mundial. Para mí, hablando de este apartado del Mundial, para mí Messi fue determinante, pero no tan determinante como el grupo. ¿Me explico? O sea, para mí, a mí me gustó mucho, por ejemplo, Julián Álvarez, me gustó mucho el medio campo de Argentina y, por ejemplo, o sea, te pongo un ejemplo rapidísimo que a mí se me viene a la mente, me parece que fue más determinante en el Mundial el Dibu Martínez que Messi. Esto lo digo con todo respeto, o sea, no que fue abismalmente más determinante, pero me parece que tuvo intervenciones que básicamente llevaron a Argentina a este título. Basta recordar la última jugada del tiempo agregado. O sea, tú acuérdate de eso. Si no aparece ahí el Dibu Martínez, Francia es campeón y todo esto que estamos viviendo post-Mundial con Argentina, con Messi, pues hubiera sido nada más como un recuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que Messi lo hizo muy bien, hizo un Mundial excelente y lo vimos como en sus mejores tiempos, pero a nivel grupal me parece que fue uno de los destacados y no, digamos, Messi llevó a Argentina a la final y Messi hizo, fue un gran jugador, no quiero demeritar obviamente, pero creo que ahí fue más el esfuerzo del conjunto, sí liderados por Messi con intervenciones geniales de Messi y de otros jugadores también. Entonces, me parece que por esto que tú dices, yo lo pondría ahí. Pero ahora, hablando de los equipos, de la UEFA, que hay que recordarle a la gente que UEFA está tomando únicamente la temporada 2022-2023, zona UEFA, participación de jugadores en zona UEFA, o sea, de clubes europeos, con clubes y selección. Entonces, lo que hizo el Manchester City me parece impresionante. Había un solo equipo en la historia de la liga inglesa que había ganado el triplete, ese fue el Manchester United hace veintitantos años. Curiosamente. Llegó el City y ganó el triplete, acaba de ganar un cuarto título, que es la Supercopa de Europa. Sí. Y con una participación brutal, tanto de De Bruyne, que no hace mucha falta decir lo importante que es para el equipo de Guardiola, y de Haaland, que ojo, o sea, por eso, y va para mi comentario, porque yo se lo daría a Haaland, al menos este premio, debutando. O sea, era primera experiencia en Premier League, rompió todos los récords de goleo, pero uno de los más importantes fue, si no es que el más importante, el de más goles anotados en una sola temporada de Premier, en formato nuevo y formato anterior, incluso los dos lo rompió, que le pertenecía a Alan Shearer desde hace un montón de tiempo, ¿no? O sea, llega Haaland, hace temporada debut, y no decepciona un fichaje del que se esperaba un montón, y me parece que supera las expectativas. Temporada europea para Haaland, que lamentablemente para él no tuvo oportunidad de pelear por Mundial, y bueno, quedó Noruega muy mal en las competiciones que tuvo, pero, híjole, levantó la mano y dijo presente de qué forma en el Manchester City. ¿Tú estás de acuerdo, Carlos? Entonces, con esto, por lo que escuché, también, ¿crees que Haaland debería llevarse este premio? Sí, si Haaland lo... A ver, si yo tenía que elegir a Carlos Mojate, justamente yo también se lo doy a Haaland. Y digo, más aún sabiendo que el Balón de Oro se lo van a dar a Messi, o sea, no le van a dar el Balón de Oro a Haaland, ¿no? Que muchos argumentan que él tendría que estar en la discusión, inclusive llegan a mencionar a otro jugador del Manchester City, a Rodri, que también tuvo una temporada fabulosa con los Citizen, pero sí, lo de Haaland, ya lo dijiste, en Premier League, en la misma UEFA Champions League, que no se cansó de hacer goles, y que también se traduce en un trébol, se traduce en el triplete. Ganan la Premier, ganan la FA Cup, ganan la Champions, ganan la Supercopa. Solo no han ganado la Community Shield, ¿no? Que algunos podrían argumentar que es torneo medio amistoso. Pero vale. Pero vale, sí, al final no lo ganan. Seguramente también ganarán el Mundial de Clubes, o sea, lo va a ganar todo este Manchester City, es un equipo de época. Y ya a nivel, nuevamente, como regresando al tema a Messi en esta nominación, a mí hasta si me dices que lo pusieron, porque sé que mucha gente, no, no podía estar y no, tiene que estar por esto, por esto, por esto. Ok, yo creo que si hasta lo pusieron como una despedida, porque poco se habla de eso, ¿no, Manu? Que se acabó ya la era de Lionel Messi en el fútbol europeo. Y ¿por qué en una despedida? O sea, fue durante más de 15 años fácilmente el mejor jugador de Europa. Dejámoslo, o sea, de competiciones europeas, ¿no? Ya no nos metamos en el mundo y el más. Y el mejor junto a Cristiano Ronaldo. Ya no piensen que estoy diciendo Messi mejor que Cristiano. O sea, lo fue. Y ya se despide con, además, una muy buena temporada, que en el apartado individual, solamente en Champions League, que pueden argumentar que no llegaron a finales, pero por su culpa no fue, ¿eh? Él jugó siete partidos y produjo ocho goles, ¿no? O sea, por su culpa no fue. Y que lo despidan de esta forma, yo no le veo ningún problema. Yo se lo daría a Haaland personalmente. Si se lo dan a De Bruyne, no me volvería loco. Si se lo dan a Messi, yo hasta lo pensaría de esa forma, Manu. De que, ¿sabes qué? Fue la despedida de Lionel Messi de la élite. Por mí, perfecto. Su carrera lo merece. Yo digo, no me volvería loco. Oye, pero es que Haaland lo merecía. Probablemente sí, lo merecía. Pero ¿cuántos más de estos va a ganar, Manu? Va a ganar. Ve tú a saber, ¿no? O sea, o sea... Y ahora con estos monstruos fuera de Europa, pues... Sí, sí, sí. Más, ¿no? Su competidor es Mbappé. Pero a ver qué hace Mbappé con el París. Sí, es lo que decía yo al principio. Pienso lo mismo que tú, Carlos. Si lo gana el que sea de estos tres, habrá ahí debate como siempre. Como siempre. Y el que es normal. Pero me parece que no pasa nada. Esto que dices de Messi también, a mí me da la impresión en este momento que llegan las nominaciones. Entonces, este premio se va a entregar el 31 de agosto en Mónaco, en la ceremonia en donde la UEFA organizará el sorteo de fase de grupos de la Champions, por cierto. Llega un momento en el que vemos a Messi y estamos escuchando a Messi constantemente porque la está rompiendo en la MLS. Y no sé si esto tenga que ver también con el momento anímico de los aficionados, ¿no? Este, el Mundial está relativamente reciente y estamos viendo a Messi también romperla en la MLS. Es otro nivel, ni siquiera tenemos que explicar esto. Y luego vemos, por otro lado, a Erling Haaland que se ha dicho, y los números ahí están, que desaparece un poco en las finales, ¿no? Se espera de Haaland más que aparezca en finales y no asiste, no anota, pero gana los títulos que me parece que es lo importante. Entonces, ¿tú crees que tenga que ver este ambiente de actualidad en donde vemos a Messi brillar y hablar de Messi por todos lados, haciendo goles además y a Haaland un poco ahí apagadón, aunque sí levantando títulos? ¿Crees que influya o nada que ver? Yo creo que si tiene incidencia debe ser muy poca, ¿sabes? O sea, solamente yo puse un tuit justamente riéndome de esa situación de que en finales no aparece, que todo el resto de la temporada fuertísimo, ¿sabes? Ese meme de Bob Esponja y en la final, pues vaya, ¿no? Como dices, ni gol ni asistencia, ¿no? Pero después es los partidos y Haaland tiene incidencia, su simple presencia, el cómo lo maneja tácticamente Pep Guardiola, el cómo lo asocia a sus compañeros, pero también, y la respuesta sencilla a eso, es que para llegar a esas finales, Haaland fue fundamental. Solamente, o sea, podemos ponernos a lo mejor muy simplistas, Manu, y el Manchester City, previo a Haaland, sí, ganaron la Premier League, sí, ganaron otros trofeos, pero no ganaron la Champions League, era la gran asignatura pendiente de Pep Guardiola. Llega Haaland, hace goles a diestra y siniestra y son campeones de la Champions League y son campeones de absolutamente todo, menos de la Community Shield. Así que, si le quieres tirar a Haaland de broma, creo que hay motivos suficientes para poder ahí hacer memes con las finales, como con cuántos jugadores no se han hecho memes al respecto, con el mismo Messi cristiano, ¿no? Como le dicen de una u otra forma. Si lo dices así como seriamente, como queriendo demeritar a uno u otro, es en donde creo que ya nos salimos de disfrutar del fútbol, Manu, y ya es como, no sé si te gusta el fútbol a ti, a ti creo que te gusta pelear con la gente, pero el fútbol no sé qué tanto te guste. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay gente que luego está usando estas estadísticas de Haaland en finales para decir, es que no se merece estar ahí a un lado de Messi o no se merece pelear por estos títulos individuales cuando, justo lo que dices, se le olvida el temporadón y los récords de los que hablábamos hace rato que pues no llegan solos y en un solo partido no se van a conseguir, se consigan a lo largo de la temporada y a lo largo de estas competiciones. A mí me parece, nuevamente para cerrar este tema, si te parece, Carlos, que los tres están bien nominados por distintas razones y para mí se lo tiene que llevar Erling Haaland por lo que hizo, que me parece increíble para un jugador debutante en la Premier League en su equipo y si no se lo lleva a él, si se lo lleva a Messi o De Bruyne, hay motivos también, ¿no? Sí, lo suficientes. Tío, desde lo estadístico hasta como si se quieren poner romanticones como yo y decir, fue la despedida de Messi en la élite, yo creo que su carrera lo merece, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo lo vería así. Comenten aquí abajo, cracks, por favor, ustedes qué opinan, a quién le darían este premio, objetivamente sin pelear, sin yo soy de Messi y yo no soy de Messi y no quiero que se lo lleve, o sea, objetivamente comenten aquí abajo cómo lo tratamos de hacer nosotros, a quién se lo darían y también quién hizo falta, si creen que esta lista de tres finalistas está bien, porque hay mucha gente que vio los diez primeros y muchos reclamaron a Vinicius, ¿no? Por ejemplo, luego decían, ¿por qué está Brozovic ahí? ¿Por qué está Modric? ¿Y por qué no está Vinicius? ¿Otros jugadores? Lewandowski. Lewandowski, o sea, ya saben que estos premios individuales, estas listas, la lista que me digas, los cinco mejores, los cinco, ¿qué tal? O sea, son debatibles siempre y no van a dejar contentos a todos jamás, así pasa y así ha pasado siempre y lo próximo que veamos, Carlos, es el Balón de Oro y demás, la misma cosa, la misma cosa. El resto de jugadores, solamente Manu, o sea, solo para mencionarlos, o sea, es Gundogan, Rodri, Mbappé, Modric, Brozovic, Rice, McAllister, Jesús Navas. Hay unos que sí, tío, está como para decir, órale, qué curioso que hayan elegido a ese jugador y nuevamente, o sea, Vinicius y Lewandowski, ¿no? Que también siempre hemos dicho que no todo es el Real Madrid y el Barcelona y ahora tenemos jugadores del Inter, bueno, ya con el Al Nazar, ¿no? Con Marcelo Brozovic, tenemos al representante del Sevilla, tenemos al representante de la Conference League, o sea, Declan Rice que gana la Conference League y ahora también fue durante unos días el fichaje más caro en la historia de la Premier League. O sea, podemos hacer argumentos más o menos, yo sí extraño de una u otra forma al campeón de goleo de la liga y a un Vinicius que a veces parece que la gente está empecinada a que no sea considerado élite, Vinicius, un sector de la gente, lo voy a decir nada más, pero más allá de eso y creo que no sé si ibas por ahí, al final de cuentas son premios individuales en un deporte colectivo. No creo que nos tengamos que estar rompiendo tanto la cabeza en que lo merece tal, tal, qué robo, qué mal, porque a lo largo de la historia hemos visto cantidad de debates, Manu, que dices, pues mira, que lo debió haber ganado Snyder a la mejor o Robben o que debió haber ganado Chávez ese año, que debió haber ganado Iniesta, pues sí, probablemente, pero al final de cuentas tú que lo viste, tú que lo viviste, tú te puedes generar tu propio balón de oro, tu propia decisión y decir, para mí el mejor jugador de ese año fue tal jugador y ya está y estás bien probablemente, a menos que digas, no sé, la Chófis o algo por el estilo, pero... Ahí sí, algo te pasaría. Sí, difícil equivocarse con estos nombres, es creo que la conclusión de todo esto. Sí, la Chófis, te fuiste, pero... Oye, sí le tiré un gancho de a gratis a Chófis, que a lo mejor está viendo estos Chófis. Chófis, te queremos mucho. Durante un año fuiste el mejor de México y eso estoy segurísimo y has hecho un gran trabajo en el fútbol mexicano, pero si te tiré un gancho de a gratis, perdóname. Y todos saben dónde están situados, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hasta él te escucha ese ejemplo y dice, no, sí es cierto, la verdad. Pero... No vamos a poner en la consideración de los mejores de Europa, ¿no? A la Chófis. Exacto. A eso vamos. Me gustó, me gustó. No, no, no. Ni al caso. Oye, regresamos, regresamos a Europa y ayer Messi salió a hablar en entrevista como capitán del Inter, habló mucho. Sí, qué raro eso. Sí, raro. Y regresó a Europa también Messi porque se acordó de su paso por el París y no de muy buena forma, o sea, dijo, por ejemplo, que él, a diferencia de lo que pasó en París, estaba muy contento en Miami, él quería irse a Miami, él eligió estar ahí, a diferencia de lo que pasó en París, que dijo, yo no quería irme al Barcelona, yo no quería salir, yo no quería irme para allá, tuve que ir a un lugar que no quería, que no me adapté, que no conocía donde dejar lo que conocí toda mi vida para ir a un lugar al que no quería ir básicamente y hablábamos en la oficina cuando escuchábamos esto de que mientras nacer al que la IFI escuchaba estas declaraciones hacía la cara esta del meme donde ya sabes que está enojado, así que tiene una cara medio extraña porque obviamente habla muy mal del club como institución porque híjole, Messi no le está mostrando ningún tipo de respeto, digamos, de agradecimiento a la institución, a quienes lo llevaron para allá, a los millones que ganó allá, se está quejando públicamente de que no quería ir allá y pues ya vimos lo que pasó. Un poco un secreto, ah mira, justo, esa cara, pues algo que ya habían dicho diversos medios y fuentes cercanas a él, o sea, como un secreto a voces, algo que sabíamos todo el mundo, ya nos habían dicho Messi no se quería ir del Barcelona, pero se va por un tema administrativo, un tema financiero, lo sabíamos, no lo había dicho Messi, ahora quizás lo interesante de todo esto es que ya lo escuchamos de su propia boca, que ahora sí podemos decirlo como con total y absoluta seguridad, pero desde el cómo sale, todo su estadía, cómo el tipo, o sea, se le veía diferente, no quieras que no, con el campo siempre es Lionel Messi, pero algo no está bien y parece que ahora que por fin pudo salir y puede decir lo que tanto guardó, si lo podemos decir así, yo creo que él tenía muchas ganas de decir eso, ¿no? Porque cuánto se le ataca a Messi, se nos olvida que al final de cuentas son personas, ¿no, Manu? Y hasta Messi es una persona aunque usted no lo crea, sí me imagino que estar ahí bajo el escrutinio de los medios de comunicación durante tanto tiempo y especialmente después de que se va y porque además se va al París señor Manu y recuerda que está todo este el tema del posible regreso pero es un posible regreso que muy, muy seguramente no confirmado así totalmente pero muy seguramente era imposible, ¿sabes? Se manejaban distintas versiones de que si es que se mueve esto que la damos por aquí y con esta reducción salarial y si se va este jugador, o sea, tenían que hacer demasiadas cosas para que Messi regresara y en algún punto hasta se le llegó a decir que fue Messi el que ya no quería regresar y demás, me imagino que todo eso pesa a Lionel Messi y ahora tiene esta oportunidad en un lugar donde está sumamente cómodo en donde pudiera ser el súper inclusive pues yo creo que está hasta liberado, debe sentirse que se quita un peso de los hombros Lionel Messi y repito, si merece estar nominado al menos para ser el mejor de la UEFA en un último año creo que también merece el poder decir esto, el poder sacarlo de su pecho. No, y como dicen los españoles se la suda ya completamente si quiere si quiere algún sentimiento allá en París o algo, o sea, totalmente, o sea, Messi ya está desligado pero absolutamente del club y ahora lo que decías del posible regreso yo creo que Messi es sincero y esto como dices diversas fuentes lo confirman ahora él mismo que quería quedarse en el Barça que no quería irse para allá ¿te acuerdas que hace poco el Kun Agüero contó que Messi tenía la camiseta del Barcelona y le pedía al Kun estate listo para que me hagas la foto cuando anuncien que continúo en el Barça y pues nunca llegó el momento y bueno ahora con el Mundial en la Bolsa sobre todo algo muy importante me parece algo determinante para la elección de Messi para esta nueva etapa de Messi que ya tiene el Mundial en la Bolsa y que es como yo siento que si no hubiera ganado el Mundial que se hubiera quedado ahí en la puerta otra vez Messi tal vez se hubiera quedado en Europa no sé si en el Barça pero sí quedarse en Europa para decir ok no gané el Mundial pero por favor quiero hacer un último esfuerzo por esta copa tan linda ¿te acuerdas? o sea por la Champions yo creo que se hubiera apostado ahí pero ganando el Mundial es como ya no tengo absolutamente nada que probar a nadie no tengo que quedar bien con nadie ya gané todo ya gané la copa que más soñaba él lo dijo también hace muy poco entonces se va a un lugar donde tiene cero presión es como cuando juegas o sea imagínense la comparación ¿no? es como cuando juegas en la liga de los lunes o de los miércoles y de repente no llega el equipo contrario y juegas una cascarita entre todos o sea yo siento así a Messi cero presión cero presión competitiva de nada o sea de tener que ganar de tener que demostrar y de repente es como vamos a jugar aquí con los cuates yo así siento a Messi así de relajado se le ve además en el campo con su familia relajada sin ninguna presión de tienes que ganar tienes que ser el mejor o sea él obviamente la capacidad que tiene las condiciones que tiene le dan para ser el mejor en la MLS sin dudarlo y más estando en este nivel de relajación de comodidad como decías se le ve a gusto y además al hablar también se le ve se le ve fresco al pana se ve bien ahí Lionel Messi en Miami y tan fresco que o sea para terminar esto tú sabes que Messi nunca ha sido mucho de hablar nunca ha sido de entrar en ese tipo de declaraciones y demás realmente Messi lo conocemos más como un tipo un poco cohibido no un poco tímido y que salga a hablar de esta forma es muy muy raro en Messi pero creo que es como testamento es muestra de esto de que pues se siente como nunca se ha sentido en su carrera probablemente sí se le ve además contento hace estas celebraciones para sus hijos oye la otra vez vi una imagen que a mí me llamó muchísimo la atención es alguien grabando desde la grada en pleno partido Messi va a cobrar el tiro de esquina y cuando Messi se va acercando al tiro de esquina va saludando a la gente va acercando va caminando y va así mira va saludando a la gente porque le están gritando la grada está cerca del terreno de juego y Messi está así va a acomodar el balón en un tiro de esquina en pleno partido tú te imaginas en la Champions en la Liga en San Mames en donde me digas que estás totalmente concentrado algunos dicen que llegan hasta el nivel de concentración que ni siquiera se dan cuenta de lo que dice la gente no escuchan en teoría yo nunca lo he sentido así pero Messi ya va a vivir sus últimos años de carrera en modo pretemporada de la élite porque por ahí en producción están preguntándose que con este premio quizás podemos terminar con esto para pasar lo siguiente Manu se despide de la élite yo creo que no cabe duda que ya esta fue su despedida de la élite como formal por eso te digo que a mí no me molestaría nada que ganara un balón de oro y que ganara hasta o que esté en esta ceremonia al menos que vaya y se despida de la élite de una forma pues como emblemática por decirlo de alguna forma vamos a ver qué pasa mira hay gente que no tenemos problema con que pasen este tipo de cosas por lo que decías Carlos cada quien tiene su opinión pero luego hay gente que se molesta si está o si no está y yo les recomendaría que hay que relajarnos un poco en este tipo de cosas porque nunca vamos a quedar a gusto con es muy complicado vamos a relajarnos acuérdense que son expertos los que deciden entonces bueno vamos a ver vamos a ver qué ocurre con Messi con estos premios ahora a mí me interesa mucho conocer tu opinión porque ya lo hemos estado hablando aquí en los podcast de la gente que se está yendo a Arabia jugadores en buen nivel jugadores que son todavía o eran todavía candidatos para seguir en Europa tranquilamente en la élite y hablando de jugadores que ya no están en la élite uno de los más grandes de los últimos años sin duda me parece que de los más grandes porque al menos personalmente yo lo veo así se va a Arabia o sea del que menos te esperabas a lo mejor se va a Arabia estoy hablando de Neymar al al y la al fíjate Manu y se me hace bien curioso porque este es el fichaje más grande en la historia del fútbol árabe literalmente en cantidad y de este verano no cabe duda que en nivel de jugador lo que es lo que representa pues este es el fichaje más grande que han hecho y mira que han hecho muchos muy grandes solamente la Lilal rompió tres veces el récord de transferencias de Arabia Saudita esta ventana de transferencias con Savic con Malcom y ahora con Neymar pero siento que no se hizo como el ruido que uno hubiera imaginado obviamente si muchos hablamos de Neymar pero fue la discusión ¿sabes qué más? creo que con este jugador puntualmente fue como tanto una decepción colectiva del mundo del fútbol que creo que por eso no resonó de tal forma o sea fue quizás de los movimientos más silenciosos porque vemos que se van otros jugadores y la tristeza ya que mal Benzema bueno ya tiene su edad Benzema porque todavía es cinco años más joven Neymar pero se fue quizás el que siempre estuvo en la discusión detrás de Messi Cristiano Ronaldo algunos hasta argumentarían y yo al menos me quedo con esa percepción un poco por la puerta de atrás hermano no totalmente totalmente yo creo a ver tú recuerda los momentos prime como se dice ahora los momentos top de Neymar y sin duda está ahí o sea sin duda si había un heredero si había un heredero para para Messi para Cristiano era Neymar sin duda o sea ve sus highlights recuerda un poco su paso por el Barcelona por Brasil incluso las pinceladas que tuvo en el París o sea es de estos jugadores que está a otro nivel totalmente futbolísticamente el problema de Neymar como sabemos es en una parte las lesiones sí ha sido castigado por lesiones que han llegado en momentos muy desafortunados en su carrera y además también la fiesta lo extracancha la avaricia que que ha mostrado no solamente él sino su entorno su papá etcétera o sea tiene hay tantas cosas de qué hablar de Neymar que luego se olvida esta parte del fútbol Neymar se fue al París buscando esos reflectores que tenía Messi en el Barcelona y que no podían apuntar a Neymar de la forma que él quería porque pues estaba Messi en su prime también entonces dijo me voy a París quiero ganar Balón de Oro quiero ganar Champions quiero que sea yo el protagonista y no pasó por todas estas cosas que estamos hablando y se esperaba siempre no sé Carlos si tienes esa impresión de que este año va a ser el año de Neymar este año va a ser el de la revancha de Neymar a lo mejor si no en el París ahora que se hablaba de que volvía al Barça tú decías esta va a ser la última oportunidad de Neymar para tener esa revancha y para reclamar ese trono que le pertenecía ahora sí y así en estos monstruos en Europa y se va a rabia o sea y se va a rabia por dinero además porque porque otra cosa se va a ir es triste hay unas palabras de Jorgen Klopp que me parece respaldan un poquito esto que estoy diciendo sí 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 oye pero a ver tú lo dijiste creo que ese puede ser el resumen de la carrera de Neymar y mucha gente ya lo dijo ¿sabes? es el what if como se le conoce y término que se populariza en todo el mundo sobre todo por el tema el universo de Marvel por ahí pero es el what if más grande en la historia del fútbol probablemente al menos al menos en esa categoría ¿no? de qué hubiera pasado si no se iba el Barcelona qué hubiera pasado si no lo lesionaban en el Mundial qué hubiera pasado si no se lesionaba en este momento en el París Saint-Germain toda la carrera de Neymar se engloba en esa pregunta ¿no? qué hubiera pasado si o sea porque el talento no nos cabe duda a nadie que lo vimos jugar que en cuanto a talento quizás es el brasileño más talentoso de los últimos años por decirlo así por no decir quizás el más talentoso que se ha visto en el fútbol brasileño pero nuevamente todo quedó en que hubiera pasado sí y ahora seguramente la pregunta será esa ¿no? una nueva pregunta más a su carrera que hubiera pasado si no se hubiera ido al fútbol árabe ¿no? ahora quedará por ahí por ahí lo comentamos ahí en Crash que inclusive se habla de que hay un plan para en algún momento no muy lejano volver a la élite porque al final solo firmó por dos años pero yo creo que ya el cuestionamiento inmediato y la razón por la que cuestionamos todos estos movimientos del élite de Arabia es que vaya no es la élite del fútbol europeo de Arabia Saudita tiene ahora jugadores muy top y seguramente vamos a estar mucho más atentos a la que ocurre al fútbol árabe que solamente el año pasado que llegó Cristiano Ronaldo que ya estuvimos mucho más atentos que en cualquier otro momento de la historia pero no creo que vaya a aumentar su nivel en el al y la al además está en el equipo en el mejor equipo del fútbol árabe ¿no? y con diferencia y por diferencia y solamente también mientras hablamos acaban de presentar a Yacin Bono ¿no? o sea es el mejor equipo indudablemente no sé qué tanta exigencia dice la frase que para que llegues a tu que rompas tus límites necesitas a alguien que te haga romper tus límites ¿sabes? o sea es la forma de que en el deporte hagas esto por eso quizás Cristiano Ronaldo y Messi siempre fueron los mejores porque uno hacía que el otro rompiera sus límites ¿sabes? y acá en Arabia no creo que lo haya y Neymar justo o sea hablamos de uno de los más talentosos en la historia que lo tuvo todo para ganar balón de oro lo que tú quieras pero no ganó pues vayan ya ni siquiera el mundial ¿no? que tanto decidía que con Neymar era la oportunidad de que Brasil volviera a campeonar y nuevamente nos quedamos en que hubiera pasado sí a ver cómo lo va Neymar recupero estas palabras de Club que habla sobre precisamente Arabia Saudita dice Arabia Saudita ha puesto las cosas más difíciles en el mercado de transferencias ahora su mercado termina después de nuestro mercado se refiere al mercado europeo si hay un jugador que no está contento le harán una gran oferta y lo conseguirán quién lo hubiera imaginado hace tres o dos semanas que Neymar estaría en Arabia Saudita pero esto fue lo que pasó o sea híjole bueno también hay jugadores como Chesney que le preguntaron por Arabia y dijo a ver yo ya tengo demasiado dinero me encantó el ejercicio de rendición de cuentas y honestidad de Chesney no 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 yo ya tengo dinero a mí aunque me hablen de allá yo no voy porque estoy muy a gusto aquí esta es la élite esto es el mejor fútbol entonces por dinero no necesito gracias yo ya tengo un buen pero mira hay quien piensa diferente ahí está Neymar que o sea yo creo que más dinero que Chesney tiene pero 10 veces más o hasta más yo con Neymar fíjate mano no sé si fue no sé si fue por dinero que a ver que le ofrecen una cosa ridícula eso ya lo contamos aquí en cracks pero yo genuinamente creo que es porque en el Paris Saint Germain algo pasó no voy a decir que si Mbappé lo corrió todo este tiempo sabíamos que cada año se hablaba que Neymar se quería ir del Paris Saint Germain creo que estamos de acuerdo con eso y él lo dijo también sí sí o sea él se quería ir del Paris Saint Germain no sé qué equipo de la élite necesitaba Paris Saint Germain Manu a Neymar perdón no sé qué equipo de la élite necesitaba Neymar si te pones a pensarlo se hablaba del Barcelona pero nuevamente cómo le hacía al Barcelona y luego se decía que Xavi lo tenía medio vetado y demás pero a ver el Madrid Vinicius nos vamos a la Premier League Manchester City Grealish Foden compañía no sé si era puntualmente necesario en el Manchester United de una u otra forma también cubierta esa posición en el Arsenal de una u otra forma cubierta esa posición y yo sé que me van a decir a ver Carlos Neymar podría ser titular en cualquiera de los equipos que acabas de mencionar pero lo que hubieran tenido que sacrificar en términos económicos y de planeación de plantilla solamente vean que el Alilal pone 100 millones de euros ya con las variables era pagar 100 millones de euros por un Neymar de 31 años con uno de los contratos más grandes del mundo y con plantillas en la élite y prácticamente resueltas ¿sabes? de una u otra forma completos los equipos es ahí en donde te digo no sé qué equipo de la élite buscó realmente a Neymar es como cuando Cristiano Ronaldo va al fútbol árabe ¿no? que dice que es porque sabe que es el futuro y demás yo y esto es lo que les decía al inicio ¿no? creo que al final tu opinión y tus teorías son las que para ti te puedes quedar y te sientas más tranquilo yo con Cristiano no sé qué tantas ofertas reales de la élite le llegaron y por cosas como estas de qué temas de planeación de plantilla de términos económicos financieros lo que sea vamos a poner sobre la mesa para traer a Cristiano Ronaldo quizás seis meses quizás un año o menos ¿no? y con Neymar era eso a lo mejor uno o dos años y ahora sí se iba Arabia Saudita o creo que ya estamos en un punto en el que la élite del fútbol y creo que es una muy buena conclusión con todo el Messi Cristiano y ahora Neymar creo que la élite del mundo del mundo del fútbol ya no es la de hace dos años o sea ya ya campeonó realmente ahora la élite se llama Erling Haaland se llama Kylian Mbappé demás nombres y ya Neymar Messi Cristiano pues ya fueron sí 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 creo que con este movimiento de Neymar con esta salida se confirma así como dices así sea que regresen dos años ya o sea va a ser otro Neymar va a ser otro momento y y sí efectivamente esta era de estos de estos jugadores pues ya no o sea con esos movimientos de los últimos meses y incluso horas ya se confirma que ya estamos en otra época sí comentando un poquito nada más para lo que decías de Neymar esta comparación que hiciste con Cristiano a mí me parece que son jugadores que tienen un lugar en la élite todavía o sea a mí me parece que tenían lugar en la élite sin ningún problema el problema por sus capacidades si es verdad que hay equipos que deportivamente no tendrían a lo mejor la facilidad para acomodarlos sería un problema pero ya lo han dicho varios entrenadores a mí me gustan esos problemas de tener muchos jugadores buenos imagínate un jugador de estos el problema para mí aquí radica en el tema de que tú imagínate que a lo mejor no hay espacio en el Chelsea o en el City pero hay espacio en el Aston Villa o hay espacio en no sé en el Brighton en el Villa pero no hay forma de pagarles y estos jugadores tienen una imagen y tienen un orgullo y tienen o sea una reputación construida que no van a permitir que irse a un equipo de estos ganando una décima parte de lo que están ganando entonces es como pues mira acá hay lugar acá si te queremos cuánto me ofreces pues tanto ah no 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 gracias o sea creo que estos estos jugadores pudieron estar en la élite a mí me parece esto no es como dices cada quien tiene sus teorías yo creo que pudieron estar ahí en algún equipo en la Bundesliga si quieres en otro equipo pero no les llegan al precio o sea no les llegan al precio y se están teniendo estos problemas para colocarse en equipos que pertenecen a la élite a las cinco grandes ligas de Europa de repente llega esta oferta monstruosa tú dices bueno sabes qué dejo de batallar y me voy para allá y decía Cristiano cuando llegó allá este es un contrato especial un contrato único para un jugador único o sea imagínate oye yo solo quiero terminar ese tema y es algo que yo siempre he pensado si yo pudiera entrevistar a Messi o a Cristiano Manu les preguntaría más que cualquier otra cosa les preguntaría justo yendo a más al oye llega este momento de esta decisión Manu porque se dice muy poco y repito al final del día somos humanos en donde te das cuenta que ya no eres el mismo de hace un año dos años tres años cinco años sabes que tu cuerpo ya no da que tu cabeza ya no da inclusive a mí me encantaría preguntarles qué pasa por su cabeza en esos momentos porque quizás también tú hablaste de su reputación de su ego hasta de su salario creo que son temas muy válidos pero creo que creo que mentalmente debe ser debe ser feo no Manu o sea debe ser debe ser un momento interno todos hemos vivido esos momentos en nuestros respectivos trabajos e historias y vidas en donde dices y lo voy a resumir tú lo dijiste en esta frase quizás sea fue mi prime ¿no? y es muy difícil porque es un recordatorio de que estás envejeciendo ¿no? o sea es un recordatorio de que el tiempo pasa y yo nunca voy a olvidar la frase de Carles Puyol cuando se retira que no recuerdo puntualmente con qué jugador fue que enfrenta a un jugador puntualmente no recuerdo si fue o silo o algo por estilo que enfrenta a un jugador y dice cuando cuando de hace un año creo que fue de María ajá porque dice o sea yo hace uno o dos años lo alcanzaba pero cuando lo vi pasar de mí y que por más que lo intenté no había forma de que lo alcanzara fue cuando dijo me tengo que retirar ya o sea ya hasta ya llegué ¿sabes? o sea y creo que en muchos momentos de las carreras de estos jugadores al menos a Cristiano que además sabemos que atravesó un momento mental muy complicado especialmente el año pasado esta realización interna ¿no? de se acabó y es muy duro también recuerdo mucho a un jugador del NFL que se llamaba Brett Favre que llegó como hasta los 44 45 años con muchísimos problemas físicos y demás y él decía es que no me quiero retirar porque además otra cosa esto ha sido mi vida toda mi vida ¿sabes? o sea es la única forma que sé cómo vivir y como que me digan que está llegando a su final debe ser muy complicado y casi nadie habla de eso Manu casi nadie habla de eso y a lo mejor es esta parte que en el Al Nazar a lo mejor puedo sentirme como ese jugador diferente al resto y ser la máxima figura que tal vez ya no lo hubiera sido si firmaba solo por poner un ejemplo de vuelta con el Real Madrid ¿no? o sea Cristiano Ronaldo no hubiera sido la figura era Vinicius o era era Valverde o era alguien más ¿no? o sea pero Cristiano a lo mejor en cuanto a nombre pero en cuanto al tema deportivo pues lo vimos en el Manchester United tan no lo era que era prescindible que estaba en la banca que no te gusta estar aquí pues terminamos tu contrato y hasta luego o sea es un tema del que no se habla mucho sí y y llega imagínate llegan a este punto los jugadores y de repente o sea jugadores puntuales como como Neymar Cristiano porque no hay otros que no hay justificación o sea bueno no hay justificación no hay explicación si quieres si quieres pensar en un atleta que aspira a estar en la élite y todo esto bueno ya sabemos por qué se van para allá pero esos jugadores si llega a este punto tal vez de que lo que dices a lo mejor voy a ir a revolucionar una liga ya y voy a ser la estrella y voy a ganar además el dinero de la vida ¿por qué no? o sea y creo que es el caso ¿no? pero pero bueno Neymar es un caso bien especial o sea desde desde los inicios de su carrera donde estaba comprometido con el Real Madrid donde se le hay hay imágenes de Neymar diciendo visité las instalaciones del Real Madrid y es un sueño y termina acabando fichando por el Barça y bueno Neymar vaya jugador y vaya personaje junto con todo su entorno o sea su papá su hermana este es un desmadre que no se habló que no se habló se dijo de Neymar sí y ahora bueno ahí termina en Arabia y ya para terminar Carlos el tema de se va a Neymar y le deja la 10 a Dembélé allá en el París y hace muy poquito acaba de decir Luis Enrique que está feliz de tener tanto a él como a Kilian que que entrenador no quiere tener un jugador como Kilian en sus filas o sea como ya todo apuntando a que Mbappé se queda será jugador de París sin ninguna duda y va a cumplir su contrato al menos el que conocemos no sabemos si va a haber una renovación pero bueno como dio mil giros lo de Mbappé que sí que no que sí que no que está más cerca que está menos cerca y ahora ahí está donde mismo no se movió ahí está no se ha movido lo diría yo en pleno mercado de Pichegas porque luego nos regresan a este podcast y tú dijiste que ya no se había movido y en el mercado ahorita está ahí está él tiene que reportar tiene que reportar y tiene que jugar exactamente y ya en teoría ya se disculpó y que ya todo en orden y que ya hay un acuerdo y hasta una posible renovación y que sí bueno con tema de Mbappé ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones que no pero bueno tú decías hace rato que qué entrenador no quisiera tener esa clase de problemas de tengo una plantilla gigantesca y pues la del Paris Saint-Germain en un abrir y cerrar de ojos es una locura esa plantilla o sea solamente opciones ofensivas que gana respecto a la temporada pasada piden a Neymar y a Mbappé perdón a Neymar y a Messi pero ganaste a Dembele pero ganaste a Gonzalo Ramos pero ganaste a Asensio pero se quedó en Mbappé madre mía lo del Paris Saint-Germain de Luis Enrique mal no está o sea Luis Enrique tiene ahí herramientas tiene un arsenal sí 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 y todavía en teoría no han terminado de reforzarse y todavía quedan algunos días que ya sabemos a cómo están las cosas pueden pasar varias cositas todavía Carlos por cierto para cerrar ahora sí platícanos qué ligas arrancan ya pues ya estamos en plena Premier League en serie de esas ya comenzaron no sé si ya lo saben pero también regresa la Bundesliga y la Serie A que son ligas que sé que quizás han quedado un poco como rezagadas respecto a la élite por mencionarla de alguna u otra forma pero te me voy a meter un comentario o sea la Bundesliga 10 años del Bayern ganándola total y absolutamente o sea va a ser muy difícil que no la vuelvan a ganar si ahorita hacemos mis predicciones te voy a dar un equipo que no es el Bayern Múnich porque más que quiero más porque quiero que porque creo pero en Italia Manu qué poco se habla que en Italia si todos nos ponemos a hacer ejercicio de predicciones de las cuatro grandes ligas de Europa en Inglaterra todos van a decir Arsenal City y más o menos algún otro equipo sorpresa pero yo te diría que es un porcentaje bajísimo en España mismo caso Barcelona Madrid y a lo mejor algún porcentaje bajo del Atlético de Madrid en Alemania creo que todos van a decir el Bayern Múnich y a lo mejor algunos se van a mojar con el Dortmund o con el Leipzig en Italia Manu yo creo que es en donde más vamos a ver de predicciones diferentes de gente diciendo yo creo que la gana la Juve yo creo que la gana el Napoli yo creo que la gana el Inter yo creo que la gana el Milan yo creo que la gana Lazio yo creo que la gana la Roma este año creo que la serie es la liga más difícil de predecir quién será su campeón sí de acuerdo aparte de los equipos tú no ves uno muy distinto al otro en cuanto a plantilla en cuanto a juego no los ves como este los va a arrasar entre estos dos están muy igualados y va a ser una serie me parece emocionante vamos a ver debería hacerlo me gusta que incluas a la Juve porque hay mucha gente que ya la está descartando porque últimamente ha sido Napoli Inter Inter y Milan y ahí la Juve como rezagada pero la Juve la Juve no tiene competiciones europeas acaban de cambiar de directiva y los han ninguneado justamente luego ese es el típico equipo que es un equipo que viene con con venganza que recuerden queda séptimo la temporada pasada pero por temas administrativos la Juve se estaba metiendo hasta en la pelea por el título en las últimas en los últimos días hasta que llega este tema administrativo no descarguen yo sé que alegre y ver jugar el equipo alegre no es lo más divertido del mundo no es el equipo más atractivo pero y aunque perdieran a Blajo bicho no es un equipo que te pieza a cabeza como lo dije si la comparas con el resto de las plantillas de Italia no es un equipo para desacreditar inmediatamente yo si veo que más de algunos de ustedes dicen yo creo que la Juve puede quedar campeona por eso y lo que mencionas y más detalles yo no te diría estás loco o sea tío si a mí me dices que hasta la Lazio puede quedar campeona Lazio quedó segundo lugar la temporada pasada si me dices que la Roma de Jose Mourinho quizás volvemos a Mourinho levantar su equipo luce fantástico se reforzó muy bien es muy difícil encontrar un equipo que digas favorito hasta el campeón se debilitó de una u otra forma el campeón imagina si va a estar va a estar muy interesante la serie y la Bundesliga Carlos a ver híjole yo no quiero ser como dicen echar la sal o mufar y estas cosas pero tú imagínate que Harry Kane se va al Bayern para ganar títulos o sea casi como asegurar el título y que ahora sí después de una década que sea otro equipo el que gane la liga ¿lo ves posible? ya habría que hacer una limpia ahí a Harry Kane ¿no? si esto pasa pero o sea lo veo posible tan es así que en las predicciones que yo hago año con año yo dije y o sea pero a ver me la estoy jugando chicos o sea lo lógico es que gane el Bayern Múnich pero yo creo que el RB Leipzig por primera vez en su historia podría ganarla el Bayern no anda especialmente bien el mismo Tuche lo dijo recuerda Manu que algo anda mal con este Bayern Múnich es increíble que estén jugando de tal manera y tienen toda una temporada para cambiar esto el RB Leipzig tiene la mejor plantilla de su historia de su historia tiene su mejor plantilla el RB Leipzig de pies a cabezas perdieron a muchos jugadores importantes pero sumaron a Openda a Baumgartner a Luqueva en la central a Xavi Simons a Fabio Carvalho a Benjamin Jesko a Seibald del Salzburg estos dos jugadores o sea de pies a cabeza es quizás la plantilla más profunda de Alemania inclusive quizás sobre el Bayern Múnich porque el Bayern Múnich selecciona a Kane y otra vez hay que tirar de Chupo Moutin y el RB Leipzig tiene a Timo Werner tiene a Benjamin Jesko tiene a Lois Openda o sea tiene muchas más opciones en el sentido del RB Leipzig y el Dortmund creo que empeora respecto a la temporada pasada porque perdieron al mejor jugador de la temporada pasada Jules Bellingham y lo cambiaron por Félix Enmecha ex jugador del Wolfsburg que ni siquiera en el Wolfsburg estaban contentos con él así que imagínate no creo que haya mejorado el Borussia Dortmund respecto a la temporada pasada pues mira todas las ligas estas dos que decías si han sido ahí como menos atractivas en los últimos años que las demás pero tienen tiene su atractivo también y esto de la Bundesliga vamos a ver qué pasa mira han habido y tú lo sabes otros torneos en donde está el Leipzig arriba van cinco jornadas seis jornadas y ves ahí al Leipzig bien ves arriba al Dortmund también y la gente piensa ahora sí esta es la buena y se empiezan a desinflar se empiezan a desinflar y el Bayern empieza a agarrar carrera como siempre y termina pasando lo de siempre Unión Berlín te acuerdas también acá nos ponen en Unión Berlín también de repente se nos desinflan y vuelve a pasar se metieron a Champions eso ya Unión Berlín es un logro gigantesco pero sí este parece que siempre es así en la Bayern Liga como inclusive le dicen pero yo no desacreditaría tanto esa liga que está llena de figuras solo vean la Premier League a la Premier League le encanta agarrar figuras de la Bundesliga por lo bien que hacen su trabajo seguramente el año que viene y ojito al Bayer Lerkusen que también son buenos amigos del canal ahí los de Bayer Lerkusen y Xavi Alonso muy lindo equipo y además Manu no descartes que se va Carleto Ancelotti al final de la temporada y Xavi Alonso que te firme una gran temporada con el Bayer Lerkusen cuidado podría estar dando el salto cuidado ya en el pasado el Madrid ha pescado desde el Bayer Lerkusen saludos a Carvajal así que vamos a ver la temporada hay que seguirlo de cerca también el Lerkusen plagado de talentos de ese equipo son ligas que pasan por debajo del radar pero tienen tantas historias por contar de pies a cabeza a mí me apasiona muchísimo además la Bundesliga especialmente me gusta muchísimo por muchos otros factores que no solo sea que el Bayern gana 10 años seguidos y los que faltan vamos a ver vamos a ver qué pasa cracks pues por favor dejen aquí abajo en los comentarios sus predicciones también de estas ligas opinen sobre Neymar sobre Mbappé sobre Messi todos sus comentarios los leemos ya lo saben déjenlos aquí abajo por favor para enriquecer esta charla de fútbol y bueno ya lo saben gracias por seguirnos en el podcast también hay que suscribirse a todos lados hay que seguir a cracks en todos lados y pues nada agradecerles que se hayan quedado hasta el final y nosotros Carlos nos vemos en la próxima y y y y y